muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon zafiro alfa colorlock hace mucho tiempo que frene esta serie cuando terminamos la liga y todo el rollo el caso es que todavía nos queda algo pendiente y dado que hemos terminado hay dado que un momentito gente porque ahí está dado que hemos terminado pokémon sol quería empezar el episodio delta que lo dejé pendiente y lo vamos a terminar realmente no sé si lo llamaré zafiro alfa colorlock delta o episodio delta colorlock no fecha y hora por determinar centro espacial delgaria observatorio astronómico un momentito parece se está liando profesor cosmo es terrible un momentito gente ya sabéis que yo justo esto siempre cuando empiezo a grabar vale el meteorito a les ha alterado su rumbo ahora se dirige se dirige directo hacia nosotros como dices hostia la de la izquierda me ha parecido lilia confirma esos datos quiero un cálculo de trayectoria ahora mismo objetivo fijado calculando a trayectoria del meteorito punto estimado de impacto proximidades de ruta 131 al sudoeste de arrecípolis es como si tuviera vida propia que hacemos ahora profesor que hacemos mantener la calma a ser posible somos profesionales que así claro hay más remedio hay que decir que este tramo del juego fue hecho por otra persona creo que es el mismo quizá historia sol y luna creo y creo tener entendido o sea a mí el episodio delta me gustó más que el resto del juego vale creo que ya no necesitaré esto y aquí tenemos al nuevo personaje que ha estado todo el juego lo que pasa es que de infiltrada no esto es otra cosa que alivio este traje ya estaba peguejoso del sudor y no digo nada del hedor que desprendía que te pasa felicia estás contenta de verme otra vez como siempre ahí mira que eres mona me dan ganas de pellizcarte en moflete tiene un culo jaja ya no queda mucho tiempo quizá unas semanas me temo que días desde que esa cría e impidió el despertar de uno de los pokemon ancestrales las cosas se están poniendo cada vez más complicadas bueno es hora de poner a rodar mi plan hora de echar mano al inmenso poder que contiene la piedra activadora en sexta generación les dieron por la mega evolución que flipas sabéis no temas yo te protegeré porque hemos zafiro alfa episodio delta esto nos lo tenemos que pasar cojones vale entonces estaba pensando que no sé si si hacer que no sé si hacer que a ver lo diré bueno a blue lo vencieron os acordáis no entonces no sé si hacer que que podamos coger otro color porque aquí cogemos el azul pero lo más normal sería que cogiéramos ahora el verde tal vez no sé dejadme en los comentarios que opináis no voy a hacer encuesta ni nada vale pero quiero que me lo digáis hemos pasado a la liga blue ya no tiene nada que hacer así que bueno eres tú bien que hacía un montón de hacía un montón montón de que papá que no te veía por cierto me da la impresión de que todo este tipo se ha mejorado mucho aunque también te lo digo aún te queda un largo recorrido para llegar a mi altura ah se me olvidaba quería darte una cosa entraba para dos vale se supone que se lo tengo que dar a bruno y dracata es un pase para asistir al espectáculo que tendrá lugar en el centro espacial de algaria la verdad es que quería ir con tu madre pero lamentablemente tengo que volver al gimnasio de ciudad petalia es un pase para dos personas que tal si invitas a nuestro vecino bruno bueno me parece que voy a ir tirando hasta pronto bienca te encargas de los últimos regalos arreglos de la mudanza verdad cariñito cariñito que remedio vuelve pronto al menos en este juego cuando se mudaron recogieron las cosas si os fijáis en pokemon sol y luna las cajas siguen ahí aunque te pasen la liga tanto tiempo sin dejarse de ver el pelo y cuando por fin aparece no se le caen los pokemon se le caen los pokemon de la boca ya podría olvidarse el tema aunque fuera por un día no te parece claro tú lo que quieres es su pintalabio blanco a continuación las últimas novedades del espectáculo espacial que se inaugurará mañana y eso mira bianca dentro de poco tendréis el placer de contemplar una bellísima lluvia de meteoritos procedente de la constelación del litleo que teñirá la luz del firmamento que teñirá de luz el firmamento de joen en el centro espacial de algaria ya están listas las gradas donde se podrá contemplar el espectáculo en todo su esplendor todos aquellos interesados eran más que bien ver tiene que ser fantástico una lluvia de meteoritos del litleo me recuerda aquella vez hace 11 años en que tu padre me llevó a verla hace 11 años desde la salida del juego vale ya no actualmente serían 14 años porque este juego no mentira bueno casi 13 años y medio vale o un poquito menos es cuando salieron pokemon rubi y zafiro vale por eso siempre hacen referencia a hace 11 años venga espabila y voy a invitar a tu nuevo vecino que no se entere tu padre y que desperdicio se sepase bueno y si no me gusta bruno que hago loco tengo que invitarlo por fuerzas wow quién es eso llamo yo sincronía justo ahora estaba pensando en ti encantada porque no nos conocíamos de antes ¿verdad? no es la primera vez yo me llamo tristana y tú no me digas no me lo digas lo sé eres bianca que sí y más ni menos que la nueva campeona de la liga pokemon los lazos que te unen con los pokemon son muy fuertes tanto que te permiten dominar la mega evolución ¿me equivoco? claro que no si vale si ya paro ¿lo ves? ya está pero sabes que villarraíz me parece el lugar ideal para vivir a ti no? aquí la gente es muy agradable como tu vecino por ejemplo oh perdona ya estoy empezando a irme por las ramas otra vez yo me he presentado tú te has presentado ha sido una buena conversación hasta la próxima a mí la música de este personaje me encanta es su música de combate podría decir que es mi favorita junto con la de Samina de toda la saga pokemon y es curioso porque las dos son bastante recientes pero es que el nuevo compositor de pokemon hace un buen trabajo las cosas como son excepto en pokemon x e y en pokemon x e y todos los apartados chirriaban un poco pero aquí pero en ya en sol y luna se nota que el trabajo ha sido mucho más profesional y el juego ha sido mucho más largo también te digo vale ahora tenemos vamos a hablar con el vecino que le tenemos que invitar ay ¿estas bien Bruno? ay pobrecito mío no exageres que no ha sido para tanto me ha golpeado un poco pero casi nada Bianca menos mal que no te ha pasado nada Bianca no veas que susto ha sido tan súbito que casi no me he dado cuenta de nada de pronto ha entrado una chica que no conozco de nada por la ventana y me ha robado la piedra activadora me he enfrentado a ella con mis pokemon pero su poder era descomunal y nada me ha servido y me ha parecido oír murmurar algo así como ha entrado Freight no pasa nada podemos seguir algo así como y ahora por ciudad Petalia ten mucho cuidado tu también Bianca vale pues tenemos que ir a ciudad Petalia vamos en en el Latias Bus por cierto no se escucha con la calidad de salida de siempre porque hoy no le he conectado los auriculares a la consola para el próximo capítulo haré que para esta se me ha olvidado vale vale se supone que está aquí ok pero antes vamos a a ver mover pokemon a ver también te digo a ver los muertos donde están los muertos donde están están aquí verdad pero este no está muerto no me suena que Golbat muriera además no tiene no este no ha muerto vale hombre Kyogre lo podemos llevar ya que es el episodio Delta yo creo que nos hará falta no venga si por que no venga si por que no vale está apagado pues vámonos no hacia Petalia dijo a donde habrá ido maldito maldito mocoso insolente te lo advierto no me hagas perder el tiempo entrégame la piedra activadora ahora mismo ya te he dicho que yo no la tengo no te hagas aire inocente niño sé perfectamente que eres capaz de activar la mega evolución más te vale no tocarme la moral que como me enfade de verdad la vamos a tener ah Bianca pero que tú jajaja no podrías haber llegado en mejor momento voy a robarte la piedra activadora tú eres tonto o que te pasa por algún motivo quieres la piedra activadora habrá que ver por qué no Matías saca Sarpido bueno en teoría no debería ser rival vale cabezazo Sarpido es muy débil maldita sea siempre siempre tienes que entrometerte tendré que regresar a cascada meteoro muchas gracias Bianca ese tipo ha aparecido de la nada exigiendo que le diera mi piedra activadora y yo ya no sabía dónde meterme sabes que es lo mejor que ni siquiera sé dónde la tengo la he perdido la dejé en casa salí un momento y puf cuando volví había desaparecido no entiendo qué está pasando si vuelve a aparecer otra vez alguien así tengo que proteger a papá y a mamá y tú ten mucho cuidado también Bianca vale venga ahora el multinap a esto Bianca soy yo máximo qué tal te va todo jejeje te he sorprendido verdad el pokemon multinap cuenta con una aplicación para la comunicación que está en proceso de desarrollo es gracioso porque en pokemon ruby y zafiro no había teléfono pero en pokemon esmeralda metieron una función de teléfono en el en el pokenap que no se llamaba multinap se llamaba pokenap entonces esto a lo mejor hace alusión a eso a que en ruby zafiro todavía no estaba desarrollado pero lo estaban haciendo ¿no? objetivo era tener la posibilidad de contactar contigo directamente en caso de emergencia bueno pues parece que ya ha llegado este momento siento pedírtelo así de sopetón pero quisiera que te pasaras por las oficinas de Devon SA en ciudad férrica hay algo que quiero discutir contigo en persona te estaré esperando ¿Veis? ¿Veis? si entramos bueno de hecho aquí no hay función de ¿Veis? no hay función de en la pantalla de abajo no hay función de teléfono pero en esmeralda sí estaba pero en ruby zafiro ¿no? entonces claro ahí está el tema ¿no? antes he conectado la 3ds al ordenador para grabar y no funcionaba la capturadora y era por un cable que está mal un cable que estaba usando que está mal me he pegado un susto bastante tocho o sea me he acojonado bastante lo digo muy en serio vale vale a ver que nos toca a ver aquí no tenemos que hacer nada ¿no? Bianca siento haberte convocado de forma tan precipitada mi intuición es famosa por su inf... infalibilidad ni siquiera yo podría haber previsto un reencuentro tan pronto ojalá las circunstancias fueran otras no obstante mejor entremos y hablemos libremente a salvo de oídos indiscretos tu primera papá ha venido Bianca ah dichosos los ojos bienvenida hace tiempo que no nos veíamos o me equivoco jajaja los años no perdonan y a veces los detalles se me olvidan rápidamente eso es lo que tiene hacerse mayor jeje papá si ya sé lo que vas a decir porque eres tan impaciente como campeón de la liga Pokémon deberías actuar con más seriedad ah no en realidad ahora campeona es Bianca que cabrón el padre ¿no? en plan de ah no que ya no eres campeón bueno entonces supongo que nadie te puede reprochar que seas un impaciente jajaja papá de verdad hijo no tienes ni pizca de sentido del humor veamos Bianca tengo algo que contarte y te aviso de que se trata de una historia larga y bastante seria que me dices estás lista para escuchar a todos los detalles claro en ese caso te lo contaré sin más rodeos el principio de esta historia se remonta hace 3.000 años casi nada ¿eh? guau madre mía oh dios mío música épica durante mucho tiempo una región lejana se vio inmersa en una guerra cruenta hostia esto es lo de xii hasta que un hombre inventó un arma revolucionaria que puso fin a tal conflicto pero como obtuvo pero como obtuvo ese hombre la energía necesaria para hacer funcionar un instrumento tan poderoso lo cierto es que el arma se alimentaba de la energía vital de los pokemon como ibeltal vamos de hecho es la música de de eso ¿no? energía que se obtenía mediante el sacrificio de innumerables pokemon muchos han calificado esa tecnología como barbárica e inaceptable y con razón pero como decía mi abuelo el antiguo presidente de la empresa y si pudiéramos usar esa energía para mejorar la vida de las personas y los pokemon bueno a ver se supone que la energía sigue siendo energía vital de los pokemon ¿no? es decir no es otro tipo de energía estás diciendo usadla mejor pero sigue siendo en fin así como se creó la así fue como se creó la invención más ambiciosa y célebre de demon SA la energía infinita gracias a la energía infinita Devon se convirtió en la compañía líder de Hoenn y siguió expandiéndose hasta llegar a ser el gigante empresarial que es actualmente sin ir más lejos esas piezas Devon que recuperaste para nosotros son ni más ni menos que un componente esencial para crear el motor de un submarino que funciona con energía infinita por si fuera poco siendo fieles a nuestro ideal de contribuir a la prosperidad de la humanidad apostamos por la creación de una agencia de desarrollo aeroespacial los cohetes del centro espacial de Algaria se propusan gracias a la energía infinita y son el fruto de nuestros sueños y de la pasión y continua dedicación que ponemos en nuestra tecnología con todo jamás imaginé que nos convertiríamos en la única esperanza de salvar a la humanidad me he extendido mucho con esta introducción pero ahora vamos al problema que nos ocupa una gran catástrofe se cierne sobre nosotros un meteorito enorme de más de 10 kilómetros ojo viene directo hacia nuestro planeta a ver os explico una cosa el meteorito que extinguió a los dinosaurios si no me equivoco no llegaba a 10 kilómetros vale o sea para que os hagáis una idea de hecho creo que era bastante menos 5 kilómetros puede ser no sé tengo que mirarlo pero juraría que no llegaron a ser 10 kilómetros así que imaginaos hemos estado aunando esfuerzos con el centro espacial de Algaria desde que nos percatamos de ello hemos diseñado un plan de defensa y contamos con usar nuestros cohetes pero para llevarlo a cabo necesitamos un fragmento de meteorito ahora lo entiendo quieres que ella te consiga un fragmento de meteorito no es así exactamente tienes un excelente poder de deducción se nota que eres hijo mío no creo que sea para tanto tengo que pedirte que vayas a la cueva granito según nuestras investigaciones deberías ser capaz de encontrar allí el tipo de fragmentos de meteorito que necesitamos en cuanto a ti máximo quiero que te dirijas al centro espacial de Algaria y que les ayudes con los preparativos para la conexión del cable link ojo que eso es el cable de la gameboy vale el cable link entonces la idea es crear un sistema interdimensional entendido en serio tío ahora que lo pienso la cueva granito es el lugar donde nos encontramos la primera vez frente a aquellos murales antiguos es cierto que había muchos fragmentos de meteoritos esparcidos por allí de acuerdo bien que yo salgo para el centro espacial de Algaria si surge cualquier imprevisto me pondré en contacto contigo aunque me temo que será un mensaje que no podrás contestar igual que la última vez buena suerte me he concluido a máximo una vez más cuento con vosotros si necesitas que vuelva a explicarte algo sobre tu misión no dudes en venir a preguntarme entonces a la cueva granito venga pues sin más dilación vámonos a la cueva granito tengo cascado el joystick de la 3ds más que cascado lo tengo suelto la gomilla del joystick la tengo suelta lo que es el joystick está bien pero a la gomilla no la gomilla se va a salir de un momento a otro y va a dejar el esqueleto del joystick a ver la cueva granito está para allá la cueva granito retrocede pii pii me encanta Un capítulo en el que parece que no va a haber... Bueno, sí, ha habido un combate. Imagino que es por aquí, ¿no? La verdad es que no tengo ganas de que me salgan Pokémon salvajes a cada dos pasos. Así que lo que vamos a hacer es... ¿Echarnos un repelente? A ver... Lo bueno es que luego te pregunta. Véalá. Me encanta cómo está dibujado ya el quiobre. Las pinturas de este mural... Esto de aquí debe representar la regresión primigenia. Esto, sin embargo, reproduce la megaevolución. ¿Habitarían aquí también nuestros ancestros? Esos mismos que depositaron en mí los medios para proteger el mundo de la amenaza que anuncia la profecía. Dale más información a la nada, Tristana, por favor. Estas cosas no me gustan, tío. Que un juego tenga que explicar su trama así, como si tuviéramos un retraso mental. No nos lo puede decir poquito a poco en el momento indicado. No. Aquí. Aquellos que... ¿En serio? Una amenaza que nos acecha... Y sigue, ¿eh? Nos acecha desde más allá del firmamento. Desde las profundidades de un universo lejano. Esto no lo hace nadie, tío. Lo de ponerse a hablar solo y decir todas estas mierdas. ¿Qué pasa, Felicia? Oh, es el espectador. Vaya, nuestros caminos no dejan de cruzarse, Bianca. ¿A ti también te ha causado impresión estas pinturas? ¿O acaso te interesa más esto? Mira, son fragmentos de meteorito. Fuente del poder del Pokémon legendario que habita en los cielos. Me da la nariz que tienes algo especial. Me gustaría confirmar mis sospechas. Prepárate para combatir. ¿Estás lista? ¿No? ¿O sí? Esta tía tiene Pokémon de tipo dragón. Tal como esperaba. Vamos, muéstrame todo lo que sois capaces tu equipo Pokémon y tú. Esta tía es fuerte, ¿eh? Ay, pero no sale su... No sale su música. No me gusta nada la pose de combate. Parece un gorila, tío. No me gusta nada. Vale, tiene un Tidantrum. Vale, vamos a intentar dormirlo. Porque... Porque... A ver... Cafilada no nos va a hacer mucho. Pero ahora podemos recuperarnos. Ya que es un Pokémon de tipo roca también. A ver... Igual no... Igual no... Igual no le quitamos mucho, ¿eh? Porque también... Es daño neutral, a ver... Eso sí. Sí, bueno... Estoy contento con lo que le quito. Si no se despierta, me recuperaré toda la vida. Vale, ahora podremos cambiar según nos pregunte. Altaria, vale. A ver, esto con un ataque de hielo es fácil. Asanagi tiene... A ver... Tiene colmillo de hielo. En teoría, debería matarlo de un golpe. Ahí está. Salamence, ¿eh? Ojo que se te ve ya en más serio. Podríamos aguantar bien. De hecho, la elegida es muy necesaria en... En este episodio. Porque a Tristana nos vamos a enfrentar más de una vez. Y además sube de nivel. Ah, la intimidación, es verdad. Hostias, estamos un poco en la mierda, ¿eh? Hostias. Vale. Puedo aguantar otro, pero no me arriesgo. A ver, va a usar colmillo rayo. No me arriesgo, pero nada, nada, nada. Puede ser más rápido, ¿eh? Yo creo que aguanta. No lo sé. Colmillo ígneo, vale. Aguanta perfectamente. Pero me quema, tío. En serio. Qué mala suerte. Ojalá sea más rápido. Si soy más rápido, puedo aguantar. Vale, sí. Ese salamens me puede dar problemas. Así que mejor nos lo quitamos de en medio. No, solo tenía esos. Están hablando por el móvil. No sé quién es. Me da igual. Ahora mismo no... Ahora mismo no puedo atender el móvil. Bien hecho. Es sensacional. Eso ha estado más que genial, Bianca. Creo que te mereces este fragmento de meteorito. Por un momento creía que no estaba grabando, ¿eh, gente? Os lo juro. Ah, ha brillado algo. Ese meteorito brillante que tienes, no sé qué es, pero desprende algo extraño. Puedo sentirlo. Creo que deberías mantenerlo a buen recaudo junto a ese fragmento que te acabo de dar. Dime, ¿qué ideales te mueven a actuar así? ¿Hasta qué punto crees en ellos? Esa frase sobra totalmente. Ya vale, Felicia. Mira que eres pesadita a veces. ¿A dónde quieres ir ahora? Vale. Bianca, ¿andas tras el fragmento de meteorito? Si lo has conseguido, te ruego que vengas cuanto antes al centro espacial de Algaria. Rápido, no tenemos mucho tiempo, por lo que parece. Te espero. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, nueva, entre comillas, serie de Pokémon. Recordad comentarme eso en los comentarios y a ver qué podemos hacer. A ver si la podemos hacer entretenida. Así que nada, gente. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta y compartirlo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.